¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo salta clara Se despierta para verte Se despierta para verte La historia de la valencia Se despierta para verte Se despierta para verte O manda, te despierta para ¿Dónde estás? 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Fidel? Comandante. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidovine, Comandante Che Guevara. 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 Comandante Che Guevara.